Hablemos claro Los vecinos de Villa General Belgrano tenemos la oportunidad de elegir a través de consulta popular cuál va a ser el predio en donde se realice la tradicional Oktoberfest, un momento más que importante en la proyección de nuestro pueblo. El Ejecutivo convocó a todas las instituciones a una reunión-taller para analizar qué queremos como fiesta. De esa reunión, de los mails y cartas que se recibieron de vecinos hasta el pasado 15 de enero y del resultado de la segunda reunión del proyecto Decisión Oktoberfest, quedó en claro que la fiesta tiene que organizarse en un predio propio. Las opciones con sus pros y sus contras son las siguientes. Predio Ruta 5 Pros Predio propio Factibilidad de todos los servicios Importantes dimensiones Uso del predio para otras actividades Contras Lindante a ruta provincial Alto impacto ambiental Restricciones al movimiento de suelo y construcción sobre el faldeo de las sierras Deforestación de bosque nativo y la consiguiente erosión del suelo Lindante a cabañas y complejos Necesidad de importantes obras viales para la adaptación del predio Congestionamiento del tránsito en ruta 5 y arterias aledañas Alta probabilidad de accidentes de tránsito Peligro ante incendios forestales Predio ex fábrica de cuchillos Predio propio Factibilidad de todos los servicios Importantes dimensiones Código de edificación habilitado para usos comerciales Cuatro vías de acceso No se afecta a bosque nativo Uso del predio para otras actividades y eventos Invertir en este predio apuntalaría el acceso a cuatro escuelas Dispensario, barrio municipal y al desarrollo de los nuevos emprendimientos inmobiliarios en la zona del Cristo Grande y acceso por Capilla Vieja Contras Necesidad de construcción de puentes Relocalización de algunas familias en la primera etapa de construcción El próximo 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril podremos hacer escuchar nuestra voz y participar en la elección del predio para nuestra fiesta más importante Si votaste en las últimas elecciones nacionales podés votar en esta consulta popular vinculante a través del método de boleta electrónica No es obligatorio pero es un momento que necesita de la intervención de todos los que vivimos en este pueblo Elegir es un derecho democrático que tenemos que hacer valer entre todos